Vamos a seguir con otras noticias del mundo. Máxima atención reina en la capital venezolana. Fuertes enfrentamientos entre la policía y bandas criminales se han producido en más de un día allí en Caracas. Los antisociales han atacado la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana. El hecho quedó registrado en un video grabado desde el interior de esta sede militar. En la imagen incluso se podía observar a varios uniformados que estaban escondidos detrás de barricadas con sacos de arena y se pueden escuchar incluso decenas de detonaciones de armas de fuego. En esta violencia que se ha extendido, como les decía, por más de un día, ya han reportado ocho muertos, dos de ellos policías. El ataque fue perpetrado por la banda liderada por Carlos Luis Rebete, alias Coqui, porque las autoridades venezolanas ofrecen una recompensa de medio millón de dólares. Como esto no ha cesado, las autoridades anunciaron un gran despliegue y recomendaron a la población a resguardarse. Habló el líder de la oposición, Juan Guaidó, sostuvo que Caracas se encuentra como en una zona de guerra. Basta escuchar este tipo de imágenes. Con el miedo de la gente de salir de sus casas, producto de la acción impune de bandas armadas. Son palabras textuales de Juan Guaidó. La policía venezolana desplegó hoy un operativo para intentar recuperar el control. Las lluvias causadas por la tormenta Elsa, miren cómo ha dejado el escenario allá en Nueva York y en Nueva Jersey. Sí, grandes, grandes inundaciones. Los viajeros también del metro tuvieron que incluso hacer todo lo posible para poder esquivar las aguas y llegar hasta, porque les llegaba hasta la cintura en algunos momentos, para poder ingresar ahí. Ahí estamos viendo justamente imágenes de algunas estaciones del metro de Nueva York, muy utilizado en esa gran ciudad. También decenas de automovilistas quedaron varados en una serie de autopistas, sobre todo aquellas cercanas al barrio del Bronx. El departamento de policía de la ciudad de Nueva York informó que han tenido que cerrar varias calles, que el tráfico se ha visto completamente afectado por este fenómeno meteorológico y que no cesa, se mantiene. El centro de la tormenta estará sobre Dover, Delaware, durante esta mañana y habrá llegado a Boston por la tarde. La región se está preparando también para fuertes vientos y posibles inundaciones por estas zonas debido a la tormenta, Elsa, que ya ha causado además tornados y cuantiosos daños materiales en Florida, donde dejó una víctima fatal y ahora en Georgia durante esta semana. Como se manifiesta Elsa, faltan varios días para que siga impactando ahí en los Estados Unidos. Parte de la información que les teníamos hasta ahora. Muy buenos días.